Nosotros tenemos el... Primero, el termociclador es el mismo, son equipos de real time. La ventaja que tiene el dengue principalmente, o la detección de virus dengue, es que también se puede hacer por biología con un termociclador convencional. O sea que tiene las dos posibilidades. Dengue tiene una batería de laboratorio mucho más amplia, más desarrollada y más específica. Tenés pruebas primarias como el NC1, que los podés hacer en cualquier laboratorio sin necesidad de un termociclador, y luego los anticuerpos IgM de dengue son pruebas diagnósticas, a diferencia de los de coronavirus, que no son pruebas diagnósticas. Entonces vos podés confirmar o descartar. La herramienta y la batería de reactivos es la misma que tenemos, el stock es el mismo. Se están recibiendo insumos de denación y tenemos nosotros para las pruebas primarias cuatro laboratorios en el norte, que es el de Salvador Massa, Oram, Tartagal y Embarcación. Y como laboratorio provincial de referencia sigue siendo el laboratorio del hospital Señor del Milagro. Si se va a ampliar, se tendrá que ver, eso se irá evaluando oportunamente, ya hay unas conversaciones al respecto, así que eso lo iremos dando en la medida en que vaya avanzando. Y en cuanto al testeo, vuelvo a repetir, que tenemos que marcar bien lo que nosotros estamos buscando. Estamos buscando sintomáticos, y los sintomáticos se testean en la medida en que aparecen. Entonces, en las últimas cuatro semanas estamos teniendo un promedio de 2.000 testeos semanales. O sea, no es un número menor. Yo quiero diferenciar esto de lo que pueden ser los testeos poblacionales a través de anticuerpos y por punción digital, que es el test en sangre. Esos son muestreos poblacionales, y el hecho de que vos tengas más o menos, no te va a modificar en gran medida el número de casos. Porque te repito, se siguen buscando personas sintomáticas. Y el Detectar Plus es nuestro sensor para mantener la búsqueda activa. También está la aplicación, y lo que se refiere a todos los llamados, al 148 y al 136. Hoy nosotros ya tenemos integrado, inclusive el Detectar Plus tiene integración con todas estas bocas, digamos, de notificación de casos, así que se están buscando en todos estos lugares. Si no, no hubiéramos llegado a 200 operativos detectar.